¡Suscríbete! ¡Ahí se ve lo bueno! Le ha ganado varias veces a Rocío En lo que vendría a ser... Un ping-pong, pero vamos a Brasil, grita Barbie Franco Saludos, huecho lindo Estamos en vivo Están transmitiendo en vivo en este momento Y se viene Argentina, se viene Barbie Franco Y despeja Número 2, Uruguay Hay cansancio en ambos equipos Quedando segundos para que termine, señoras y señores Este primer tiempo, Rocío Olivo que controla Rocío busca el arco Y la princesita que defiende Y tira para arriba y sale Obo Beach Hermoso predio, hermoso lugar Pin Soccer siempre presente Grande Gaby Revista Caras con nuestra directora Liliana Castaño La gente de Bau Elephant Construcciones de vanguardia presentes Están acá, ¿dónde están los chicos? Ahí está, impresionante Gracias a la gente de Bau Elephant Siempre firmes con nosotros La gente de Vacunar Grande, Romy Que ya les quiero... ¿Cuándo vas a estar jugando, Romy? Eh... Miramar, el 20 No es más uruguaya Es verdad, no la mezcla Fue como mi inglés o mi italiano O no sé qué le quise decir a Stefi Que ganó ahí un regalo americano Y la gente de Bau Elephant Bueno, bienvenidos Gracias, gracias Muy contento Y orgulloso de estar apoyando este evento Que, bueno, promueve el deporte Aquí la busca Rocio Bien, la número 7 de Uruguay Es Mario Es Mario Barbie Y Barbie Argentina Aquí en Incho Punta del Este Obovich Referic Terrible gol olímpico O en contra No se vio Busco la repetición, chicos Ahí la tiene ¿Qué dice el bar? Resultado parcial 1-0 Faltando 3 minutos Ahí estamos No se puede No, hay algo Ya encapsulado Sí, el sonido No es mi voz Ya está rota Mi voz está rota Ahí estamos Entonces Pero así Primer penal adentro Se viene Argentina Se viene Maribald Afuera, afuera, afuera 1-0 hasta ahora Quedan dos penales por delante Bueno No se pone La vida Sí, viene Barby Franco Sí,いたro ¡یا! ¡Brasil! ¡Uuu! ¡Es increíble! Argentina Este barbie. Yo quiero preguntarle antes a Barbie Franco No lo voy a desconcentrar Pero esa es lo Hispanic sensaciones en este momento Barbie Franco claro, la presión no es fácil esta una gran final, Barbie Franco cuál es la posibilidad hasta ahora metió Brasil y queda aparte del tuyo, un tiro más de cada uno, la gente en la tribuna ahí estamos, Barbie Franco Barbie Franco la gente la gente se le grita atrás perdón, 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 ¿qué pasó Barbie? ¿qué pasó? está bien, es parte del punto Barbie te gritan a ver, a ver, a ver, pará a ver, silencio todos que Barbie tiene que pelear el penal la presión que tiene Barbie Franco juez y Barbie Franco Barbie Franco sí, Barbie se le corrió el arco chicos, por favor la próxima vez que lo quito la posibilidad la posibilidad de no seguir pero no, para, 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 para Nati esperá Nati, esperá hay un chato por acá ¿qué pasó por acá? Brasil vamos vamos a Brasil el cantito el cantito de Brasil Nati mete el gol y gana Brasil esta gran final se lleva la copa Rosario y Rosario que se vence hay risas hay caras que estos se penden ¡B ¡Oh! ¡Le bate! ¡Impresionante! ¡Ahí está el first play y el saludo, señores y señores! Increíble cabeza entre Nath y Hitler, que recibe el IVA, con las casacas de lo que va a ser este gran enfrentamiento. River Nacional, el próximo quince. Cienciasini como un total de poder. Otra vez esas pas. El más divertido. El más divertido. ¡Andrés, eliras y se colocan. Army реш prostituения. A ver si quiero. ¡Gracias!